Un agradecimiento al rector Pablo Vera Salazar por este espacio y por brindarnos la oportunidad de estar aquí a pesar de este contexto. Muchos podrán decir que tuvieron una ceremonia presencial, pero muy pocos podrán jactarse de haber estado en medio de una pandemia, en una ceremonia virtual, con un robot entregándonos nuestros diplomas y aún sobreponiendo nuestros sueños a pesar de las difíciles circunstancias. Para los miembros del Consejo Académico es un honor y gran satisfacción entregar a la ciudadanía y al país esta promoción de graduandos. Es para mí gratificante recibir este título a través de una ceremonia virtual y ver realmente todos los desafíos a los que la Universidad del Magdalena está dispuesta a alcanzar. Pues todas las personas que han hecho parte de una u otra forma de este camino pudieron tener acceso gracias a la tecnología a una celebración que es realmente emotiva. Cura usted solemnemente practicar su profesión con agradezco. Trabajar para generar valor social en la región y el país y dejar siempre en lo más alto el nombre de la Universidad del Magdalena. Pudimos ver la ceremonia en vivo, pudimos sentir las palabras de cada uno de los maestros, decanos y el rector. Bueno, maravilloso sorprenderse uno de que puede llegar a este logro, pero también en estas circunstancias. Entonces, más que feliz, no puede estar. Pero para nosotros es muy significativo que la Universidad aún siga avanzando y siga transformándose junto a todas estas adversidades y las supere. Sin embargo, cuando estamos aquí, reflexionamos y nos sentimos melancólicos por recordar todos esos bellos momentos que vivimos en la universidad. Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora.